Hola, bienvenidos al escarabajo de oro de la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán. Hoy te vamos a hablar de los estados alterados de conciencia desde la perspectiva de la psicología Jung, desde la psicología del cuarto camino de Gurdjieff, las enseñanzas budistas y también las enseñanzas de Carlos Castaneda que mucho habló de los estados diferentes de la mente. No los llamó alterados, los llamó estados acrecentados de conciencia. Bueno, hay mucha literatura acerca de este tema de los estados alterados de conciencia y a nosotros nos interesa desde la perspectiva de la psicología transpersonal redefinir los términos que se están usando porque pueden crear confusión. Te vamos a preguntar a vos, cuando hablamos de alterados, ¿qué se entiende por estar alterado, algo alterado, algo que salió del funcionamiento normal? Si vamos a la acepción más popular del término alterado, que es como lo vamos a tomar en primera instancia, una alteración de un ritmo es una anomalía. El poner el adjetivo alterado a estados conlleva en sí una idea de anomalía, aunque ciertos autores de lo alternativo han usado alterado en el sentido de superiores o de mejores. Nosotros preferimos definir bien que un estado alterado de conciencia, y acá nos estamos poniendo de acuerdo en cómo vamos a usar el término, siempre en sí, como lo vamos a emplear nosotros, es algo negativo. No son estados alterados lo que necesitamos, son estados acrecentados de conciencia lo que nosotros necesitaríamos. Un estado acrecentado de conciencia, como muy bien lo dice el antropólogo Carlos Castaneda, ya es un estado superior de conciencia. Acrescentado quiere decir que yo veía esta cantidad y ahora veo esta cantidad. Esto es un acrecentamiento y un ensanchamiento de la conciencia. Entonces vamos a diferenciar, estoy teniendo un estado alterado o estoy teniendo un estado acrecentado. Por ejemplo, estado alterado sería una histeria, un ataque de pánico, un estrés. Es un estado alterado. Vos podés concordar con nosotros o no, pero nosotros vamos a decir que sí. Estoy en un estado medianamente equilibrado, medianamente, no perfectamente equilibrado, de vigilia, cuando estoy trabajando, cuando estoy haciendo una actividad, estoy tomando un té o un café con un amigo o una cerveza y estoy interrelacionándome sin violencia, sin temor, sin miedos, en un estado de relativa armonía de intercambio, no sobreexcitado ni deprimido. Esto es un estado cotidiano más armónico. Estamos de acuerdo, vos que estás escuchando, que hoy día son más escasos en la mayoría de las personas por la forma de vida moderna. Podemos estar de acuerdo en esto, quizás con vos que estás mirando, que cada vez vemos a esto escasear más. Cada vez son menos los momentos donde estamos en esa relativa paz, no perfecta, no es un estado búdico, no es de nirvana. Pero es un estado relativamente armónico. Cuando ese estado relativamente armónico se altera, y esto es muy habitual, donde aparece una emoción violenta, me tomo una emoción violenta, o una depresión, o estrés, que lleva a pánico, ahí ya hablamos de que hubo un estado alterado de la conciencia, para que nos entendamos. Eso no es un estado acrecentado. Es lo contrario, ¿cuál es mejor el estado? Y esto es importante. ¿Qué es mejor en vos? Esos momentos donde podés intercambiar, donde no estás mirando la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. ¿Son esos momentos favorables o es mejor cuando vos estás más tolerante, más considerado del otro, con más coraje, con ganas de hacer, con ganas de realizar, con metas y proyectos? ¿Es mejor ese estado que el estado de enojo? ¿El estado de reclamo de cuentas internas que tenés con los demás? ¿Este me debe esto? ¿Este me debe el otro? ¿O el estado de desconfianza? ¿O el estado de que mis derechos no son, mis sagrados derechos no son atendidos, pero el otro también tiene sagrados derechos? ¿Son esos estados positivos o son estados alterados, estados negativos? Entonces, por eso te queríamos hablar. Ojo, porque hay una literatura que dice estados alterados y no explica qué. O otros, de estados alucinados. Porque veo cosas, ya me creo espiritual. ¿Es ser espiritual ver cosas? ¿De la naturaleza que sean? ¿Y este ver cosas? Realmente, porque mucha gente hoy dice uy, yo estoy haciendo un camino espiritual, ¿no? Pero los demás no piensan y muchas veces no ven los efectos positivos de su camino espiritual en el sentido que la persona no está tratando mejor a los demás, no es más considerado, no es más compasivo, ni más responsable, ni se sacrifica por los demás. ¿A qué le estamos llamando estados espirituales? Hicimos un video sobre qué es lo espiritual. Te recomendamos, si te interesa profundizar en el tema, quizás te sirva el análisis que hicimos, o quizás no. No queremos ser dogmáticos al respecto. Esto es para reflexionar. Un estado alterado de esto de ver cosas, ¿no? ¿Te lleva a vos una mayor armonía? ¿O lleva a una inflación del ego? Donde yo me creo especial porque yo veo las cosas y los demás no ven nada. ¿Esto es un estado superior de conciencia? Me acuerdo que leí hace mucho tiempo un ejemplo de cómo era Buda cuando llegaba a la iluminación. Creo que lo leí del gran Suzuki, el gran maestro Zen, uno de los que trajo el budismo occidente que trabajara con Kargustav Jung. Y él dice que, en uno de los relatos budistas, una de las características de cuando Buda llega al Satori, Satori una especie de iluminación en el Zen, un estado superior de conciencia, que el estado de Satori a Buda lo llevaba a poder ir con una bolsita de compras caminando como el hombre más simple de la Tierra y sin sintiéndose especial en relación a los demás. Y eso era un estado de iluminación que había alcanzado no solamente por sentirse así, sino todo lo que implicaba esto, porque no es que yo yendo a las compras tranquilo estoy en un estado de Satori, necesariamente. No vamos a decir eso. Pero tras toda la visión que había tenido y la comprensión profunda de sí mismo, de la vida, el ver las cosas tal cual son, como dice en el budismo Vipassana, ver las cosas y la realidad tal cual es, al alcanzar ese estado libre de los cinco agregados y de la ignorancia, el estado que tenía era el simple, de ser uno más con todos los demás, no sentirse mejor ni peor. Eso sería un estado superior de conciencia y no un estado alterado. Hoy queremos introducir esta idea para que vos puedas observarte. Esto es una práctica. Te invitamos a que hagas la siguiente práctica y aquí viene el aspecto práctico y importante para todos, la práctica, que esto se pueda hacer en alguna práctica, simple y sencilla. Identificamos si el estado que estás teniendo es de más equilibrio entre lo que pensás, lo que sentís y lo que haces o es de menos equilibrio. Lleva una medida, anotalo en un diario, anda atrás en el día y podés hacer el siguiente ejercicio si te gusta. Anotate en el día, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces estuviste en un estado de más equilibrio entre el pensar y el sentir y el cuerpo con una mejor sensación corporal de vos mismo y haciendo cosas que no te contradigan a vos mismo, las que no te contradigan? ¿Y cuántas veces estuviste alterado? ¿Nervioso, inquieto, ansioso, apresurado o muy pasivo frente a una situación que demandaba que estés activo? Anotalo. Andás llevando un registro en un día para que veas cuántas veces tenés un estado alterado y cuántas veces un estado más armónico y cuántas un estado superior de conciencia que eso ya es más raro. ¿Cómo sería un estado superior de conciencia? ¿Qué implicaría? Porque quizás llamás un estado de relax a un estado superior y no es un estado superior de conciencia un estado de relax. Lo que pasa que, claro, en esta época donde estamos todos tan nerviosos, tan alterados, tan inquietos, tan intranquilos, el tener un momento de relax ya pensamos que es nirvana y no es así. Es recién el primer paso para hacer otras prácticas. Hicimos un video sobre cómo sanar las heridas, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro y hablamos que lo primero era estar tranquilo. Pero ese es el primer paso del camino y eso lo podés lograr haciendo un ejercicio o yoga o lo que a vos te venga bien o sentándose simplemente a escuchar una música. Pero eso no es un estado superior de conciencia aún. Porque un estado superior de conciencia implica muchas otras cosas, muchas otras cualidades. Entonces, vamos a ver en el próximo video las cualidades de cada estado de conciencia. ¿Cómo es el estado de conciencia de estar dormido en la cama? ¿Qué cualidades tiene? ¿Cómo es el estado de conciencia de estar en vigilia, estar despierto en la conciencia esta cotidiana, no despierto a nivel objetivo, sino estar con los ojos abiertos, en vigilia? ¿Cuáles son las cualidades y cuáles son las cualidades de estado superior de conciencia según las enseñanzas milenarias del budismo, de la psicología Jung, de la enseñanza de cuarto camino y de Castaneda? ¿Qué es un estado acrecentado de conciencia? Y eso va a ser el tema del próximo video si te interesa. Bueno, hasta acá te queríamos introducir este tema, te dimos una práctica, probala, comentanos cómo te va, si te interesa nos podés escribir. Estamos haciendo talleres ahora, tenemos una serie de talleres que podés encontrar acá en nuestra web que pueden ser complemento a tu trabajo interior de autoconocimiento. Si te gustó este video le podés dar like, suscribirte a nuestro canal, darle clic en la campanita y vamos a seguir trayéndote nuevos videos sobre estos temas y ya te hemos preparado el próximo sobre estados superiores de conciencia. Hasta la próxima. Chau. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.